No hay guerra sucia, dice la Secretaría de Gobernación, y el PRI ya denunció ante el IFE al presidente por afectar la equidad y la imparcialidad de la contienda electoral y realizar actos anticipados de pre-campaña con la entrevista esta del New York Times. En su alegato, el PRI argumenta reincidencia, pues la autoridad ya había concluido antes que el mandatario violó la constitución al difundir mensajes sobre sus logros cuando estaban en proceso diversas contiendas electorales. Pues a ver, si hay un crecimiento de este escándalo que se desató cuando dijo que hay mucha gente en el PRI que piensa que los arreglos de antes funcionarían ahora. Que Clarión González hizo una declaración al respecto que antes se arreglaban con ellos, pero después se desdijo. Después señaló que no habían entendido, quienes reseñaron sus palabras, lo que realmente había querido decir. ¿Cuánto rajón hay en este país? ¿Se acuerdan de aquel expresidente también que al día siguiente dijo, lo que pasa es que estoy enloqueciendo? Muy viejito, ya no sabía lo que hacía. Pero además de Rizzo, también Clarión hizo esas declaraciones. ¿Eh? Además de Rizzo, también Clarión. No, 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 Rizzo. González Rizzo. Sí, González Rizzo, que dicen que lo mencionó en una conferencia durante, en una sesión con estudiantes. Y ahora andan buscando el texto porque también estaba fuera de contexto. Y mientras el secretario de Gobernación, Francisco Blei, que ya no hallaba cómo explicar las cosas, rechazó que desde el gobierno hayan emprendido una guerra sucia contra el priismo. El dirigente del PAN, Gustavo Madero, apoyó los dichos de Calderón. Pero es guerra preelectoral. En realidad no vamos a sacar nada en claro nosotros con estas alegatas y pleitos, porque lo único que están haciendo es el caldo gordo para el 12. Y cada quien quiere tener la mejor posición, que no los acusen de esto y de esto otro y de aquello. Y mire, Paquito, para mí que... ¿Todos? Un alto grado, un alto número. Son farsantes y en vez de legislar, en vez de dirigir al país, en vez de explotar sus recursos naturales, en vez de establecer un convenio comercial ventajoso para nosotros. Y en vez de hacer campañas propositivas. ¿Qué es eso? Que proponen cosas. ¿Puras promesas? O sea, compromisos sobre modificación del comportamiento y no tanto ataques personales al otro partido, porque dice el presidente, los del PRI han pedido acuerdos y tratos con los delincuentes y el día siguiente lo dice Vicente Fox. Es un circo de tres pistas en donde vamos viendo el principio. Este es el principio. Al rato vaya usted a saber en qué condiciones esta lucha se convierta ya en agresiones y acusaciones, tal vez con pruebas. Empiecen a salir los zapitos al sol, que empiecen a salir los pasados borroscosos y sucios, los delitos no castigados, los fraudes en instituciones anteriores en donde estuvieron. Y todo. Todo. Para convencer al electorado. ¡Gracias!